¿El trabajo diario, el ejercicio y el estrés dejan tu cuerpo hecho un desastre? ¿Qué tal si pudieras combinar la presión relajante, un masaje vibratorio y la terapia de calor? Te presentamos Calming Heat, la revolucionaria almohadilla térmica de masaje. Calming Heat combina una presión calmante con el alivio cálido de una almohadilla térmica extra grande. Además, su masaje vibratorio se puede activar o desactivar. El secreto es su calor terapéutico. Que es absorbido por las perlas de arcilla combinado con la terapia de masaje. Todo esto dentro de una tela suave, que brinda una terapia de presión cálida y relajante para músculos y articulaciones. Observa qué pasa cuando a esta almohadilla térmica regular le echamos aire. ¡Vuela! En cambio, Calming Heat, gracias a la presión y su tela antideslizante, se mantiene firme. El peso también distribuye uniformemente el calor. Para ver la diferencia, usamos una cámara termográfica. La almohadilla térmica regular se mantiene solo en la parte superior. Pero las perlas de arcilla de Calming Heat cubren toda la espalda manteniendo el calor terapéutico. Por lo que Calming Heat es ideal para aliviar las molestias musculares y relajar las articulaciones. Alivia las molestias en manos y calma los cólicos. Calming Heat me ayuda mucho relajando los músculos y también alivia la tensión que siento. Además, Calming Heat cuenta con control táctil, con un cable de 2.7 metros y con mando de apagado automático. Las mismas vibraciones suaves de masaje ayudan a calmar y relajar la tensión en los músculos, lo que facilita eliminar el estrés del día para poder relajarte a tu manera. Lleva tu relajación al siguiente nivel con Calming Heat.